¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Kumpai y estamos aquí con otro episodio de Soseli Aquor para todos vosotros. ¡Qué guau! Menudo primer episodio hemos tenido lleno de risas, pero es que de risas con nuestro compañero Riuler, nuestra cosita guapa que ahora está en esta aventura con todos nosotros. ¡Wow! Estoy abrumada, honestamente. Es que es absolutamente genial. Quiero decir, el primer episodio me divertí muchísimo haciéndolo honestamente. No sé si se me notó mucho, pero es que a mí me encantan los juegos que son súper divertidos y siento que este es uno de ellos. Que va a tener esa esencia que tenía, por ejemplo, Repeat cuando lo fui iniciando, etc. Porque it's super fun. Bueno, de todas maneras, tuvimos un primer episodio donde conocimos a Riuler, que el pobre tuvo su crush, su primer enamoramiento en su primer día de universidad. Estamos aquí con su compadre John, que aparte se acaba de robar el almuerzo de alguien y ha recibido un bonqueo. No se juega así con los sentimientos de alguien y menos con la comida. Mira, tú te tocas la nariz a John. ¡Pup! No, mal John. ¿Mal? Tú no eres divertido. La diversión es con consentimiento. Conozco algunas personas que prefieren ser sorpre... ¡Bump! No. Sí, vale. ¡Oh! ¿Acaso? ¡Oh! David viene con una expresión salvaje, como que él fue atrapado mirando a las chicas en los baños. Menuda comparación, ¿eh? Sus brazos arquean alrededor intentando decir algo. Sé que puedes hablar, por cierto. David Ronkey aguanta su teléfono, mostrando un mensaje de texto de Meikon. Dejé tu caja del almuerzo con tus amigos felinos. Muy orgulloso. Mejor... Mejor hermano pequeño. ¡Oh! ¡Son hermanos! Lo siguiente hacía el mensaje de texto. Es un sticker de un meme de un dog. David hace más gestos con su mano. Por lo que podría entender de todo ello es... ¿Qué coño? David, David, David. Mi amigo, mi querido amigo. Bueno. ¿Qué habría sucedido si le hubiera contado a Meikon que fuiste un ladrón? Apuesto a que él habría tenido un corazón roto. Que su propio hermano fue echado de la universidad a causa de que él robó la cartera de su amigo. Oh no, John está haciendo ese rostro. El rostro de un demonio con un contrato. Oh, damn. Run for your life, bitches. Aquí, David. No dejes que John te moleste. Tú tomas el almuerzo de David lejos de los dedos demoníacos de John y se lo das a David. ¡No! Mi... Mi cargón. No seas cruel, John. Pero quería jugar algo más. Malvado. Orgulloso de ello. ¡Madre! Tú giras tus ojos molesto. Continúa, David. Meikon nos dijo de asegurarnos de que comes todo. Solo ten cuidado con John. Él podría verse inofensivo, pero él te atrapará de algún modo. De cualquier manera. Tanto como no quieres estar alrededor de gente nueva, tú ves un poco de David en ti mismo. Quizá eso es por lo que tú no te sientes incómodo por su presencia, incluso a pesar de que él robó tu cartera. Solo disfruta. ¡Oh! Gracias. ¡Oh! Así que puedes... Así que sabes hablar. David solo gira sus ojos. Se sienta cerca de ti y come su almuerzo. ¿What? ¡Meh! ¡Meh! Es ese... Ahí está ese sentimiento de que tú olvidaste preguntar algo. ¡Meh! ¡Meh una vez más! ¡No importa! Las clases de la tarde fueran justo como las clases de la mañana. Cada clase no era diferente de la otra. El profesor que vendría para una presentación y explicaría el tema, estará enseñando para el semestre. Están enseñando para el semestre. Excuse me. A la vez que la campana sonó al final del día, finalmente te golpeó. Lunes, cuatro y media de la tarde. ¿What is it? ¡Dave! ¿What? Tú corriste hacia David queriendo hacer una pregunta importante. ¿What the fuck? Gracias por esperar. ¿Ah? Sus ojos hablan en voz alta con un ¿qué? Tu collar. ¿Dónde lo conseguiste? Ah, claro que estuvo pesado con el tema del collar. Los ojos de David se agitaron como que fueron completamente atrapados bajo en guardia por tu pregunta. Es solo que me recuerda a mi héroe, el tigre lobo, llevando un collar exactamente igual que ese. ¡Oh! Es verdad que lo menciono incluso en un panfleto. Solo me estaba preguntando... ¿Eres un fan? David mira hacia ti con alguna incertidumbre en sus ojos y asiente lentamente. ¡Genial! ¡Es tan duro conocer a otro fan del tigre lobo! Escuchando esto, las orejas de David se retuercen. Él ladea su cabeza ligeramente y se ve interesado en lo que estás diciendo. ¡Ey! Me encanta como él termina sus combates con su postura señalada y el rugido. ¡Rar! Tú intentaste limitar la pose tanto como recordaste. ¡Rar! ¡Enjoy! David sonrió. Él se ve tan feliz como si un niño consiguiera el regalo que él quería. Las manos de David lentamente salieron de sus bolsillos y él empezó a arrodillarse en la misma pose que tú. ¡Oh! A medio camino hacia la pose, Meikon entra, asustando al pequeño lobo de regreso a su postura normal. Oh. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Genial! ¿Cuál era su nombre de nuevo? Meikon. Meikon Ruler. Que tienes que aprenderte tu nombre de tu crash, joder. ¿Qué era lo que estabais jugando los dos? Oh. Bueno. ¡Mirando nubes! Estaba apuntando una nube extraña que se ve como un hámster. Oh. La mirada de Meikon viaja alrededor del cielo para la figura de un hámster. Él no vio una. Suena divertido. ¿Tú te estás divirtiendo, David? David solo mira lejos. Al menos estaba sonriendo antes, that's for sure. No haciendo ninguna respuesta hacia la voz de Meikon hasta... Un poco. ¡Oh! ¡Oh! Los ojos de Meikon se aguantan llenos de alegría. Es como un padre escuchando las primeras palabras de su hijo. ¡Ah! ¿What? ¿Meikon? ¿Tom? ¡Amigo! ¿What? Meikon estira sus brazos hacia Tom, pero Tom salta lejos. ¿Qué me estoy perdiendo aquí? Meikon, no. ¿Qué ocurre? Es solo un abrazo. La última vez que me abrazaste, casi me rompiste. ¡Oh! ¡Bah! ¡Eso no fue tan malo! Nada de abrazos. ¡Oh! ¡Has solo querido un abrazo! ¡Oh, tía perra! Lo que me acabo de encontrar. ¿Aquí qué está pasando? ¡Ehm! Tú estás un poco más feliz de lo usual. ¿Qué está tramando ahí nuestro compañero John? ¡Mi hermano pequeño finalmente habló! ¡Ah! ¡Eh! ¿Él no sabe ya cómo hablar? ¡Eh! ¿Ya sabes finalmente hablar más? ¡Eh! ¿Ya sabes abrirse? ¡Oh! ¡Me entendí! ¿Qué está pasando ahí? ¡Gracias a sus nuevos amigos! ¡Ali! ¡Sí! ¡Jejeje! ¿Tú quieres decir mi hermano? ¡Joder! ¡Para los hermanos mayores! ¿No? ¡Sí! Él estaba esperando... Él estaba esperando por el pequeño Davey en la hora del almuerzo. Así que le di la caja del almuerzo para que pudiera ir a trabajar temprano. ¡Hm! ¡Somos buenitos! ¡¿Qué cara es esa?! ¡What the f... Estaba sorprendido cuando te escuché tu último nombre! ¡Ehm! ¡Eh! Oigan, hermanos. ¿Qué? 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 Creo que está ocurriendo una catástrofe sin que se den de cuenta. Nunca te presenté a mi hermano. Desearía que lo hubieras hecho. Podrían haber sido los mejores amigos. ¡No lo veo, eh! ¡Benz! Lo dudo. ¡Oh! ¡Ehm! Oh, y este pequeño gato también. Reuler. ¿Eres amigo de David? Supongo. Pero espera. ¿Cómo llegaste a conocer a Reuler? Ah, verás. El pequeño gato aquí tuvo un ataque de pánico. ¿Dónde sucedió esto? Me perdí y terminé en el jardín de la escuela. Pensaba que el auditorio estaba más adelante, pero no lo estaba. Así que terminaste en un área abierta vacía. Lo entiendo ahora. ¿Area abierta? Reuler tiene miedo a los espacios abiertos. ¡Oh! ¡Oh, vale! Ahora entiendo por qué razón estaba tan agitado. Ahora tiene sentido. No a las abejas. No a las abejas. ¿Por qué las abejas? ¿Alguna vez has sido picado por una? Bueno, no. ¿Estás seguro de que no fue una avispa? ¿Avispas? ¿Sabes? Quizá era una avispa. Ah, definitivamente tengo miedo de las avispas. ¡Míralos ahí! ¡Siguen en ello! ¡Joder, y tanto! ¿Qué? Están como si fuera una carrera en plan... Tenía miedo aún así. Pensaba que era un ataque al corazón. Buena cosa que él llegó hacia mí para ayuda. No exactamente. Pero no voy a molestarme en contárselo. Gracias, Meicon. Pero ¿cómo vosotros dos os conocéis? Este es el amigo del que estaba hablando. ¡Oh! Así que este es el pequeño gato del que he estado escuchando. ¿Qué? ¿Ton estaba hablando sobre mí? Pero ¿estás realmente bien, Reuler? ¿Bien con qué? Tu ataque de pánico. ¡Oh! Estoy bien. Ya pasó. No ha regresado en dos años, así que no es un gran asunto. En serio, estoy bien. Solo haré mis ejercicios de respiración... Eh... Justo como tú me contaste. ¿Es médico o algo? Él lo hizo genial. Él es un gran chico ahora. Mucho menos que tú. ¿Qué? Recuerdo que tú me dijiste que... Que tú intentaste confesarte, pero te acobardaste. ¿Confesarte a qué? ¡Una novia! No. No es nada. Pfff. Eh... Que ninguno de vosotros se va a encargar de vuestros hermanos. Ok, vale. Meikon. No... No importa. Tom gruñó acariciando su temple. No hay nada malo con eso. Quizá tomar una bebida mientras tú estás. Voy a tener que detenerte justo ahí, Meikon. Vamos. Solíamos hacerlo. ¿Por qué crees que paré de salir contigo después de hacer ejercicio? Hay una cosa cruel que decir... Eso es una cosa cruel que decir. Lo siento, Meikon. Me encanta salir contigo, pero siempre terminamos bebiendo. Tus otros amigos tienden a presionar. Oh. Pero desde que nuestros hermanos pequeños son amigos ahora, quizá podamos salir más. ¿Qué? Seguro. Aquí siento que se ha juntado una parejita y no he sido yo, ¿eh? Eso es lo que digo. Espera un segundo. Oh. Por fin. Deslizándose como un chasquido y tan seguro como un jugador de tiro profesional, Tom agarra... Tom agarra pasando la oreja de su hermano como un profesional. ¡Au! Compórtate. No hice nada. Au, 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 au. Siempre pensé en ti como el tipo disciplinario. Sí, bueno, si tienes un hermano como John es la única cosa que funciona. Dime, ¿qué tal si hacemos ejercicio con tu hermano y Riuller? ¿Eh? Dios, no. Sí, no quiero ver a mi hermano. Au, 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 au. ¿Qué hay de ti, Riuller? Excuse me. Gimnasio, ¿eh? Sí, está realmente cerca. Podrías, eh... Podrías ver... Mirarlo por mí, Riuller. ¿Potrilo? Como ayudarme a levantar algunos... Algunos barriles. ¿No es el punto de levantarlo por ti solo? No, tonto. Es solo para asegurarte de que no acabo herido. Oh, bueno. No sé, quiero decir... Mamá solo me dio 30 dólares por semana... Solo me da 30 dólares por semana para comida. ¿Qué tal si pago por ello? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? No hemos salido mucho, así que pensé... Ya sabes. Cierto, he estado evadiendo a Tom tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Pero un gimnasio? Eso es tan... Raro. Me siento como un poco de... Como si fueran los... Los orígenes de Extracurricular Activities. En un sentido de... Oh, entramos a una universidad. Estamos haciendo este tipo de estudios. Y de repente, de por medio, ocurre todo esto que nos lleva a salir con estos personajes. I don't know. It's... It's so weird. ¿Todos estos personajes voy a poder hacer una ruta con cada uno de ellos, incluyendo los hermanos? Yo pregunto, ¿eh? Porque... I don't fucking know. Pero si eso quiere decir reconectar con él de nuevo... ¿Qué demonios? Vale, Tom. Sí. Genial. Si quieres, podemos ir al gimnasio ahora mismo para un tour. ¿Hoy? Lo siento. Pero... Yo... Nosotros... Agua. Sobre eso... Yo y mi hermano queríamos llevar a Reuler fuera para cenar, desde que es nuestra pequeña reunión. ¿Reunión? Excepto Paratón, nos encontramos casi cada día. Excepto aquellas dos semanas, supongo. Ah, mañana entonces. Llevaré a Reuler conmigo mañana. Vale. No te sobresfuerces. ¿Quién crees que soy? Eso no es lo que quiero decir. Agua. ¿Eh? ¿Hay algo que me esté perdiendo en esta conversación? ¿Por qué él tuvo un pase? ¿What? Nos iremos ahora. Es bueno veros... Es bueno conoceros a todos. Lo mismo aquí. Tú solo te despediste con tu mano. Bye, bye. Nos vemos, Meicon y David. Adiós, David. Nos vemos mañana. No creo que esté feliz, la verdad. Eso fue un día largo. Estoy bien para adelantarme ahora. ¿Ah? ¿No dijiste algo sobre llevarme a cenar? No, estoy agotado. Tom va a encargarse de eso. Espera. Adiós. Wait, what? ¡John, espera! Hey. Hola. Ahora esto sí es incómodo. No sabía que te habías vuelto en tal gato social. No llegaría a decir esas loquitudes exactamente. Oh, no. Todo fue cosa de John. Por supuesto que lo es. Él siempre te mete en las situaciones extrañas, ¿no es así? Él seguro que lo hace. Así que, ¿qué tal ese ataque de pánico? ¿Han estado regresando? No. No he tenido uno en dos años, así que está todo bien. Solo terminó desatándose y no fui capaz de alejarme a tiempo, es todo. Cierto, cierto. Nueva escuela, nuevo lugar. Entendido. Me alegro de que Meicon te ayudase a salir entonces. Más de lo usual, diría. Sí, él me ayudó a recordar mi respiración. Me alegro de que estés bien entonces. ¿Por qué la situación está tan incómoda entre estos dos? No lo entiendo. Diez incómodos largos minutos de silencio más tarde. Así que, cenar. Sí. ¿Qué tal sobre ello? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale, entonces. Vamos. Sé algún lugar realmente bueno. ¿Dónde te dirige tu casco de la moto amarillo? Han pasado dos años desde la última vez que lo viste. Las pegatines estaban desvaneciendo y los arañazos y ellos estaban más pronunciados de lo que recordabas. Pero un sticker en específico atrapó tu atención. Era un sticker de un lobo enmascarado mexicano vestido en lo que parece ser un traje de patrón de tigre. El tigre lobo. ¿Riuler? ¡Oh! Tú dudosamente te pones tu casco y saltas en la moto de Tom. Agárrate fuerte. Y llegamos a super velocidad, ¿eh? Impresionante. ¡Qué calidad de motocicleta! Lunes, 5 y 29 de la tarde. Siento que todo está pasando muy rápido al mismo tiempo, Doh. Tú llegaste al restaurante elegante de todo lo que puedas comer. ¡Estos son los restaurantes que me gustan! Toda clase de olores deliciosos vinieron pasando a través de tu nariz, haciendo tu estómago rugir en hambre. Realmente hambriento, ¿eh? Bien. Comer aquí siempre es merecedor del dinero. Encuéntranos un asiento. Estaré en el mostrador. Vale. Caminando alrededor de la mesa, del área de mesas, trato de encontrar los mejores asientos. ¿Dónde sentarse? Cerca de la mesa de buffet, cerca de la ventana, del lavabo. No, no, no. De los lavabos siempre es como super horrible, super incómodo. No, 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 no. Eso no. Sin embargo, a la mesa del buffet podemos así conseguir una gran cantidad de comida. Pero al lado de las ventanas siempre queda como super romántico, super chic. So, ya, ¿sabes qué? Fuck it. Vamos cerca de las ventanas. Tienes sentido. Está desolado y nadie chocaría contigo. Tú tomas una mesa cerca de la ventana. ¡Mejores asientos! No dudo eso para nada. Tom viene detrás de ti con un plato en cada mano. Aquí está tu plato. Adelántate mientras guardo nuestros asientos. Vale. Tantos tipos diferentes de comida para elegir. ¿Qué es lo que vas a conseguir? Más decisiones. ¿Mexicano, americano o japonés? Me tienta algo japonés en este caso, si tengo que ser honesta. Pero, I don't know. No, ¿sabes qué? Sí, fuck it. Vamos a por algo japonés. Why not? Estoy como... Estoy como gusty. De hecho, el otro día tenía como ganas de tomar algo de sushi. ¿Soy yo la única? Bueno, en fin. Tomo una cantidad de una gran variedad diferente de maki. California, Filadelfia, booty. Rojo de tigre y algo de tuna fiente. Ahora por algo de sushi. Tomas un momento con el sushi. Solo tomaré el tamagoyaki. Eso está muy bueno, ¿eh? Ahora por la salsa definitiva. Tú buscas por una pequeña taza de té. Y dejas notar un globo verde a un lado. Tú exhalas desde la experiencia y lo terminas con una sonrisa. Nariz, lo siento. Pero los sacrificios tienen que ser hechos por el bien del alma. Con un plato lleno, tú te diriges de regreso a tu asiento. Donde Tom está esperando con su teléfono. ¡Alewe! Tu turno, Tom. El gran felino parece estar ocupado. Ni siquiera el sonido de la mesa lo empuja desde su teléfono. Dios santo, mira que sexy, por favor. Tomas un cangrejo maki. Lo dejas caer en la sustancia verde y presionas la comida a los labios de Tom. Como una máquina automatizada, él toma todo. ¡Bien! El rostro de Tom saltó en agonía y deja soltar un vapor de wasabi fuera de su nariz como un tren. ¡Ah! Al menos creo que por fin la despertamos. ¡Te atrapé! ¿Qué fue eso? ¡Wasabi! Una connotación deliciosa, peligrosa de la Tierra del Sol Naciente. Eso fue horrible. Para víctimas sin sospecharse. Pero es realmente bueno si saboreas la sensación, claro está. Toma otro. Estoy bien. Voy a agarrar algo. De otra manera, de otra manera, vigila mi chaqueta. Ok, Tom se va con su plato para evadir otro asalto hacia su nariz. ¡Ah! ¿Me aumentaste bien? Lunes, 6 y 5 de la tarde. Tú y Tom disfrutasteis de la comida de la noche juntos. Tú te has llenado tontamente hasta el punto que casi te caes en un coma de comida. Tu orgullo te dice de comer tanto como puedas para dinero de tu benefactor. Incluso a pesar de que tu benefactor está comiendo lentamente mientras está leyendo las noticias en su teléfono. ¡Piu! Estoy lleno. Quizá deberías comer un poco más lento. Pero está tan... Bueno. Yo lo entiendo. Yo no puedo parar tampoco si me ponen comida deliciosa. Bueno. No hay tiempo límite. Aparte de las horas de cierre para saborearlo la próxima vez. Próxima vez. Así que... ¿Cómo fue tu primer día de universidad? ¿Completito y más rápido que Santa Lucía? Eso es de luego. Es tan... Tan... Es mejor que el instituto. Eso de seguro. No más uniformes. No más sudar en la esquina. El profesor es raro aún así. Tom se pausa y se pregunta. ¿Estaba llevando un traje de kimono? ¿Un kimono? Aquellos trajes japoneses que ves en los mangas. ¡Oh, cierto! ¡Sí, Zin! Es Zayl. ¡Zayl! Ese es mi... Ese es mi tutor. Para el primer año también. Un poco extraño, pero él es un buen chico. Él lleva una regla sobre su cintura. Supongo que sigue siendo raro, pero él tiene su... Pero él... Él hace su mejor posible para enseñar, al menos. Eso es lo que importa. Él tiene una cantidad de pasión por Japón. Esperanzadamente, él enseña la historia correcta para los exámenes. Buena suerte. ¿Qué tal tus compañeros de clase? ¿Alguien interesante? Si recuerdo correctamente, tú ya conociste a Davy. Cierto. Así que, ¿cómo es el interesante? ¡Él es un fan del tigre lobo! ¡Los ojos le brillan y todos esos vestillitos! ¡Oh, mengos! ¿El luchador mexicano? Él no es solo algún luchador mexicano. ¡Joder! ¡Él es el mejor! ¡Dios santo! ¡Dad fe! ¡Esa cara debería ser para meme! ¡Holy shit! Tu grito de fanboy se está mostrando. ¡Gosh! ¡Han pasado años desde que vi un combate del tigre león! ¡Ajá! Así que, ¿por qué paraste de verlo? No sé, supongo que crecí fuera de ello cuando empezamos saliendo. Así que, ¿por qué te gusta el tigre lobo tanto? No pienses menos de mí, ¿vale? Esto fue cuando era un niño. Por supuesto. Bueno, supongo que como un niño, le miraba como un modelo a seguir. Como es romper huesos y destruir vidas. Un modelo a seguir. ¡Él solo lo hace hacia los villanos! Como el típico superhéroe que ves muchas veces en películas y demás. Lo ves y te quedas con cara de ¡guau! ¡Es super cool! Ya veo. Es genial, ¿verdad? ¿No es un poco violento para que alguien de 12 años lo vea? Creo que seguía teniendo 10 en aquel momento. Quiero decir, con 6 años veía cosas como tiburón y muchísimas otras mamadas sangrientas. Mamá incluso me trajo a uno de sus shows. Continúa. La historia fue genial. Para un niño, claro está. Cuando pienso sobre ello ahora, es bastante cliché. Bueno, cuéntame sobre ello. Es lo que tiene también. Hay a veces momentos en los que... Por ejemplo, a mí me pasó con la película de Balto. Que sé que es muy buena película animada. Ángase, por supuesto. Pero no te deja la misma sensación de como cuando la ves por primera vez cuando eres un puñetero crío. Del mismo modo pasa algunas veces con otras películas de vez en cuando. O historias que lees, etc. De dices, de pequeño te decía así a ti mismo. ¡Guau! ¡Esto está genial! ¡Esto es increíble! ¡Esto es super cool! ¡No sé cuánto! Y ahora te ves de mayor, teniendo un poco más de conocimiento, etc. y demás. Y te dices a ti mismo, ¡God damn it! ¡Cómo me gustaba siquiera esto! Bueno, cuéntame sobre ello. La verdad sea dicha, no estaba realmente interesado en aquellos shows en aquel entonces. Vale, vale. Así que, el tigre lobo tiene un compañero llamado Leos de la noche. ¡Un león vestido como la noche! ¡Qué original! Un criminal bajo el desfaz de la justicia. Un maligno de el diablo. Era cosa de Leos de la noche aprender todos los movimientos del tigre lobo antes de que el tigre lobo llegase al escondite de el diablo. Espera, ¿así que cómo Leos de la noche se vuelve el compañero del tigre lobo? Leos de... Es el padre de Leos de la noche. ¡Spoilers! ¡Era el maestro del tigre lobo! El tigre lobo, el padre del tigre lobo o Leos de la noche, no quería enseñarle sus movimientos para el mal. Así que él eligió al tigre lobo a causa de la pureza de su corazón. Dios, eso es una boca totalmente llena. Ni siquiera sé quién es el maestro, quién es el villano y quién es el héroe más. Todo lo que puedo decir es que es todo un drama cursi. ¡Lo sé! Estoy poniéndome avergonzado solo hablando sobre ello. Pero tú lo estás disfrutando, así que siguen adelante. Habla más sobre ello, escucharé. No, no, tú arruinaste el momento. Solo duquéalo. Oh, pero tú estabas tan metido en ello. ¡Gah! ¡Tan vergonzoso! Voy a ahogarme yo mismo en el hadop. ¡Se puso hasta todo rojo! ¡Ribbler! ¡Hijo mío, estás bien! Tom te lleva a casa por su moto. Hasta llegar al primer cuarto del puente, tú te olvidaste de mencionar algo. ¡Oh! Eh... Toma el giro a la izquierda después de la salida. Pero tu casa está por esa dirección. ¡No para mí! Nada es... Solo por un breve segundo, la moto se desdiza causando que saltes. En santo causa que desdizamiento se incremente por unos cuantos segundos más hasta que la moto se balancee en sí naturalmente. ¡Tío, qué peligro! Por un rato Tom comienza a ralentizar el paso. Tom toca la bocina de la moto hacia el punto de descanso más cercano. Un punto vacío con bancos al lado en medio del puente. Descansemos aquí por un rato. ¿Ok? Tom aparca la moto en los raíles. Tú saltas fuera de tu asiento y esperaste por Tom para... Seguramente cerrar el cerrojo de la moto en los raíles. Tu ansiedad se desata. Preguntándote por qué Tom se detuvo en medio del puente. ¿Mmm? ¿Agua? Eso debería funcionar. ¿Por qué estamos aquí, Tom? Como dije, solo quería descansar. Tom camina hacia el banco. Y presiona su palma hacia el asiento, asegurándose de que está seco antes de que él coloca... No te sé lo sobre ello. Él mira hacia ti y da una palmada al banco cerca de ti. Tú lo tomas como una pista para sentarte cerca de él. Esto se está volviendo muy romántico. Tú miras alrededor preguntándote lo que está pasando. ¿Y bien? ¿Es sobre dónde vivo? Quizá... O quizá solo estoy descansando mis pies después de dar círculos por tres horas hoy. Además, otra hora con una carga muy pesada. ¿Por qué no te quitas tu casco? ¿Tú dudas si miras por los alrededores? Creo que se entiende. Nadie está aquí excepto nosotros, Riebler. Con eso, tú quitas tu casco. Tú buscas por el sombrero en tu bolsillo, pero te preocupaste por las manos ruedas de Tom rascando tu cabello. Tú te has vuelto grande. ¡Don! ¡Para! Don se iban adelante por unos cuantos segundos antes de dejarlo ir. ¡Oh, pobrecito Riebler! Lo hacen una buena pareja. Así que, ¿por qué te mudaste? Técnicamente no es mudarse. ¿Recuerda que a mis propios padres les pertenece todo un bloque del apartamento? Oh, cierto. Está más cerca hacia la universidad. Ya, esa es una razón por la que me mudé. Una razón. Así que hay otra. Estaba llegando a eso. La segunda razón es que mis padres lo encontraron. ¡Ah, me encanta el gesto! Me gustaron útil tenerme cuidando un edificio de apartamento. Y... Y los sedentes si tenían algún problema cuando su cuarto explotara. Espero que no quiera decir eso literalmente. ¡Nah! ¡Nah! Es más como... Pasar roturas y cosas. No entiendo ahora. Es un buen plan. Es más cerca de la escuela. Tienes un cuarto para ti solo. Y tienes libre labor. Si solo fuera para pasar unas roturas y cambiar... Y cambiar las bombillas de luz aún así... No lo es. ¡No! Es cambiar toda la fuente de energía. ¡Fue un infierno! Uno de los vuestros usó un solo stock para dar energía a todas sus aplicaciones con un cable extensor. ¡Lo juro! ¡Por Dios! ¡Él quería quemar todo el apartamento! ¡Y había esta vieja señora que lanzó basura orgánica sobre el techo! ¡El puñetero techo! Si os digo... Si os digo que también había un vecino... Que creo que es el de arriba que tengo. Que también solía lanzar basura. Y eso caía hacia los balcones que hay bajo el edificio donde vivo. ¿Me creéis? Es como una puta mierda en un sentido de... ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué pasa con esto? ¿Estaba ella senil? No. Ella estaba en esta... Ella era esta señora león. Como una montaña que vino de las montañas. Su tradición era un poco primitiva. Mamá dice que era... Era llegado por los pájaros así que pueden comerlos. Escuché de un documental que los tipos de montaña hacen eso. ¡Joder! ¡Esa tradición! Alguien necesita contarles de hacerlo en su propia propiedad. Tú deberías contárselo la próxima vez. ¡Malditos acertos se lo haré! O rellenaré una queja a la policía. Quizás después de una advertencia tú eres el hijo de... Tú eres el hijo de... El dueño del terreno después de todo. Pero los niños... ¡Aquellos pequeños mierdas! ¡Dibujaron por la pared! ¿Quién se cree que va a limpiar eso incluso cuando se van? Estoy suponiendo que tú... ¡Voy a hervirlos en una pota y alimentarlos a los padres! ¿Cuatro de diez de los engrados son tan problemáticos? Mi cuarto también tiene sus problemas. Escuché sonidos en las paredes. Así que pedí algo de dinero de mis padres para materiales. Y entonces empecé destrozando las paredes para encontrar dónde estaba el corto y... Tú continúas soltando sobre tus días en el edificio del apartamento. Arreglando, limpiando, lavando, recableando, siendo electrocutado, teniendo los dedos aplastados y sudando en el sol caliente. Mientras Thompson escucha a la vez que te escolta hacia tu apartamento. ¡Qué momento más tierno! No he estado aquí desde que tenía diecisiete. No recuerdo por qué vinimos aquí aún así. Yo también. Ah, bueno, supongo que esto es donde nos separamos. Eso es. Oh, ey, ¿qué tal si hacemos una... un calentamiento de hogar? ¿Un calentamiento de hogar? Solo piensa en ello como una excusa para traer amigos aquí para tomar una pequeña bebida. Pero, ¿no bebo? Es una manera de hablar y no voy a permitir que tú bebas. ¿Quién eres, mi madre? Tu hermano mayor. ¡Oh, estoy asustado! Tona agarra guante de tus bigotes y empuja. ¡Ey! ¡Ah! ¡Eso duele, mi buen señor! ¡Duele para que lo sepa! Los bigotes no se juegan. Tú intentaste contraatacar buscando por los suyos, pero él te detiene con su largo brazo. ¡No es justo! Por supuesto que no lo es. Soy más mayor, más fuerte y me veo más guapo que tú. Como un hermano mayor debería. ¡Déjame ir! Tom, deja ir. Y tú das toques a tus mejillas, asegurándote que de ninguno de ellos fueras sacado. Hablaremos sobre el calentamiento de casa más tarde. Nos vemos en algún momento. Carta para algo de sueño, Riuller. Él empieza a pedalear en la distancia, pero no desperdició su oportunidad en despedirse antes de girar una esquina. Tú le regresaste la despedida sabiendo que él probablemente no la vería, pero lo hiciste de cualquier modo. ¡Ah, kiots! ¡Qué rápido ha pasado el día y qué tétrico! El salón. Han pasado dos semanas y aún así sigue sin poder encontrar el interruptor. ¡Maldita sea! ¿Dónde está el interruptor? Tú deslizas tu pata en la pared, buscando la localización del interruptor de memoria, sintiendo cualquier hueco para el interruptor. ¡Ah! ¡La luz brillante! ¡Me quema! La inmediata luz brillante quema tus retinas con el poder de mil soles. ¡Por un milisegundo! ¡Ah! Acaricias tus ojos y dejas soltar un gruñido. ¡Caddamit luz! Estoy en casa. Tú gritas en voz alta en un edificio de apartamentos vacío. No es como que haya alguien aquí. Tú te lanzas en el sofá, suspirando antes de deslizar tu mochila sobre tu hombro hacia el suelo. Tú quitas tu sombrero y lo tiras hacia la mesa cercana. Tú giras hacia tu lado y recolectas todo del día. Conocía... Pude conocer a alguien nuevo. ¿Marco? ¿Mac? Maldita sea, no puedo recordar. ¡Goddamity es tu crush, joder! Todo lo que recuerdo es Mac. Es algo. Es bastante adorable. Me pregunto si él es gay. ¡Bee! Si él lo es... ¡Oh! Las cosas que haré con aquellos pectorales. ¡Rioler! Maldita sea, deje de ser horny. ¡Bonk! Tú fanboyleas por el cuerpo de Macon hacia el baño preparándote para una buena ducha para la cama. Preguntándote lo que él le gusta para almorzar a la vez que tú cepillas tus dientes. Preguntándote si a él le gustan los chicos regordetes a la vez que entras a la ducha. Preguntándote si él te abrazaría por detrás y te daría un beso húmedo en las mejillas a la vez que te emocionabas. Preguntándote si deberías arreglar el calentador a la vez que el agua fría te hace tem... Te agita la emoción lejos, más lejos. ¡Frio! ¡Frio! Lunes, 8.43 de la tarde. ¡God fucking! Tú te pones tu suave... Tu suave source de algodón PG y te deslizas en tu cama. Recogiendo la almohada más grande en tu cama y comenzando a golpearla hacia abajo. Golperla de nuevo. Why not? Do it again. Do it. Una vez más. Vamos. Tú puedes. ¡Más duro! Jo, vale. Supongo que eso es suficiente. Creo que eso es suficiente. ¿Agua? Jo, yo quería golpear un poquito más, no sé por qué no me dejaron. Tú recoges tu teléfono desde la escena de la ventana y lo miras lejos a la vez que desbloqueas el teléfono con tu dedo para evitar quemar tus retinas del brillante LCD. Tan pronto como tus ojos se ajustan, tomas una ojeada hacia tus notificaciones. Now what? ¿Ton? ¿Oh? Reuler, ¿eres tú? Es Ton. ¡Ea! ¿Qué pasa? Carita furra. ¡Ey! Solo comprobando si este seguía siendo tu número. ¡Sigue haciéndolo! ¡O lo es! El emoticono ese es muerto, Reuler. ¡O lo es! Tú eres el único en este mundo que termina una frase con un emote, Reuler. ¡Lol! ¿Pasaste un buen rato esta noche? Bueno, por supuesto que sí, mi buen señor. ¡Fue una noche placentera! Bueno, buen señor. Casi estoy obligado a leer. Me siento mayormente agradecido de leer eso. ¡Oh! ¡Risa maligna! ¡Lol! Han sido casi dos años desde la última vez que enviaste un mensaje que te testeaste con Ton. Se sintió correcto, casi como si una parte de ti regresara y encajara de regreso. Tú pasaste a través de la última conversación que tuviste con él, preguntándote cómo terminó de esta manera. El último mensaje era de tu parte. Se lee como enhorabuena. ¡Oye! Trae una toalla mañana. ¿Una toalla para la escuela? ¿Para el gimnasio, tonto? Cierto. Eso. ¡Vale! ¡Hemos llegado triste! ¡Ey! ¡Es bueno para ti! Tú te ahogaste a ti mismo en helado hoy. Espero que eso no sea tú durmiendo. Te dirigiré a regresar a dormir Hasta más tarde, Reuler Buenas noches, Tom Duerme bien Noviembre, 25 de noviembre 2020 Estoy de regreso What? Agua ¿Te perdiste lanzando dinero Duro hacia mí? Espero Wait, what? Espero que te gustas en los nuevos sprites Y el contenido adicional para Tom Finalmente encontré un diseño consistente Para la Visual Novel Espera, esto es Desplazadamente permanezca Gracias de nuevo por apoyarnos en SA en Patreon Wait, ¿qué? Pero si no lo has hecho Carita furra What the... Adelante Bye Bye Y ten un año seguro Agua And that's all And that's fucking all Wait, what? This is... You're kidding me Right? That's all? Eso es todo? ¿No hay más contenido? ¿En serio? ¿No hay más? This is all I got? Hostia Realmente Como hacía algo de tiempo que me habían Aconsejado esta visual novel Realmente estaba pensando que tendría Algo más If you know what I mean I was really thinking that Realmente estaba pensando que Como no se habría más Contenido obviamente de la visual novel Teniendo en cuenta el tiempo pero También es cierto que es muy nueva Técnicamente so Ya quizá me estoy mamando Un poco honestamente De que estuviera preparada o algo Oh my goodness I'm so stupid Pero debo decir That was so good Eso estuvo bastante bien la verdad Para un inicio de visual novel That was fucking amazing I don't know how to say it Realmente me gusta cuando las visual novels Son entretenidas de leer Todo el puto rato Cuando hay básicamente siempre Una cosa ahí Con la que te vas a estar riendo Entreteniendo mucho Personajes interesantes Etcétera Y esto lo tiene Aparte las animaciones Están super cool Y muy bien hechas Honestamente Estoy abrumada En serio Aunque supongo que tiene Un poco que ver con Creo que me lo habían comentado Un poco De Claro Ha habido mucho contenido Que se ha ido quitando Renovando bastante A lo largo de todo este tiempo So Maybe it's that Quizá es eso Y puedo entenderlo Porque al final Quieres dar un producto Evidentemente de algo But it's good Es bueno ir poco a poco Formando esto And that was good Realmente Estos dos episodios Me ha encantado hacerlos Me ha encantado muchísimo Honestamente jugar Socially awkward Realmente sí Wow That was Eso fue realmente bueno Honestly Y ahora estoy como Deseando más De ello Bueno But I'm happy Y espero que ustedes También estén felices Con el resultado De todo esto Porque I am Decidme que os ha parecido Honestamente Esta visual novel Porque ya La he disfrutado Honestamente Es fantástica Y espero que puedan Darle bastante Apoyo Y cariño A este proyecto Porque se lo merece Este trabajo es increíble Solamente para los comienzos Ya sabéis Que nos veremos En otra serie Furra Evidentemente Para todos ustedes Entre las series Principales Que dentro de poco Irá quedando Mucho menos Para evidentemente Regresar con las actualizaciones De los juegos Furry Que ya he visto Que muchos están empezando A extrañar Extracurricular activities Y demás I do Realmente lo estoy extrañando También Solo tengo muchas ganas De ver que es lo que habrá Y que contenido habrá Espero muchísimo Aún así Que hayan disfrutado De esto Y nos vemos pues En el próximo episodio Ya sabéis Que el like Comentarios Todo se agradece Muchísimo Por todo vuestro Amor y cariño No olvidéis ver las cosas En la descripción Que ahí tenéis Todas mis redes sociales Y muchísimo más Para cualquier contenido Extra Que queráis ver Por supuesto Y bueno Por mi parte Para seguirme Y demás Os quiero mucho Y espero que Nos veamos Para la próxima I love you Bye Bye Bye